¡Suscríbete al canal! Para este video nada más tengo mi rostro preparado y ya saben todo eso Y les voy a estar enseñando a hacer mis cejas Quise enseñárselos porque mi rutina ha cambiado desde hace ya mucho tiempo Y no había hecho un video Creo que el último lo hice hace como 3 años o 2 Entonces les quería traer mi rutina actualizada Ya que a muchos me han comentado que les gusta Así que seguí se los traigo Los productos que yo utilizo, perdón, es un cepillito como este No uso este lado, uso otra que esta es de Blanco Y es de mis favoritas porque está, no sé, perfecta para hacerlo Peino, peinito, esta brocha El producto que yo uso para mis cejas es este de Beach Cosmetics Que es el Brow Trio Tiene 3 tonos El que yo utilizo es este de medio para mis cejas Y este lo uso para delineado cuando quiero con sombra Pero este es para mis cejas, es un tono como chocolate Utilizo el gel de E.L.F. para sellarlas y ponerlas en su lugar Y obviamente otra brochita plana y corrector o base para limpiar tus cejas Así que vamos a comenzar Déjenme ver que está muy bien porque estoy un poco cerca de ustedes Y no quiero que se me desenfoque y ya no puedan ver bien Primero que nada lo que hago es peino mis cejas Todas así como que nada más las peino para arriba Para que sea más fácil la aplicación y todo Para empezar, obviamente yo ya tengo mi ceja O sea, yo me las saco cada rato los pelitos Para que pues siempre estén bonitas y marcaditas Y ahora sí voy a agarrar mi brochita Y voy a agarrar producto Y lo que voy a hacer primero que nada es una raya en la parte de abajo De esta manera Ahí está Esto es lo que yo hago para comenzar Nada más, ahí quedó Ahora lo que voy a hacer es voy a volver a agarrar más producto Y lo que voy a hacer es como que el arquito Voy a agarrar más producto y voy a hacer el arquito Y así lo voy a estar aplicando Ya saben, el más producto es siempre al final Y lo que yo voy haciendo es con mi dedo Voy como que limpiando un poquito antes de cualquier cosa Así Y ya lo que quedó en la brocha Ya nada más como que le hago la parte de dentro Y eso es todo de lo que uso de producto Ahora sí, vuelvo con mi brochita Y peino todo para arriba Todo así, para arriba, para arriba Hasta que ya se vea un color natural Que no se vea muy oscuro ni nada Y ahí está Ahí como ustedes pueden ver Si quieren algo súper natural Ya no le limpien ya y déjenlo Pero yo sí le quiero limpiar Voy a agarrar poquita base Yo uso la base Utilizo base en vez de corrector Porque quiero algo más como que líquido Y les digo que se vea más natural Entonces lo que hago es Limpio primero la parte como que de abajo Así Y ahora la parte de la esquinita Eso es todo Y ya como que le hago con mi dedo Para que se quite el color Y ahí obviamente ya limpie Y lo que hago es le hago con mi dedito Ahora sí, pasamos Ahora sí, pasamos con el gel que les mencioné al principio Y vamos a ponerlas todas para arriba Para que les dé ese efecto como cejas orgánicas Pero no muy exagerado Nada más poquito Y ya con este gel es muy bueno Y ahí quedan todo el día Así Y ya ven Ahí está Una ceja Y vean que cambio hace Vean como se ve una ceja Y como se ve la otra Ahí me encanta este Efecto que dan No sé Son mi favorita por ahorita Es como la estoy haciendo Voy a hacer la otra A velocidad rápida Para que vuelvan a ver Como se hace Y ahorita reírse con ustedes Música 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 Música